Esteban Paredes es un grande de la historia de Colo Colo En algún momento podremos hacer un ranking Para saber en qué lugar está Pero en el último siglo, sin duda, en el podio Quizás el número uno Por su gran cantidad de goles Por su efectividad contra la Universidad de Chile Sus compañeros intentan imponernos tanque El tanque aquí, el tanque allá es Visogol Lo siento Esteban, eres un grande, pero eres Visogol Estos son los 5 mejores goles de Esteban Paredes Con la camiseta de Colo Colo Año 2012, semifinales del torneo de clausura Colo Colo jugando la ida en el Estadio Monumental sin público Colo Colo venía mal La U, claro, favorito Pero apareció Esteban Efraín Surdazo al ángulo contra su víctima preferida Johnny Herrera Para qué hay buscar los goles que le hago ahí A atrás del arco La única vez que lo conozco Cuando dice Herrera atrás en la camiseta de él Año 2015, el rival Niumulense Y Paredes, que hace este golazo Qué facilidad Con qué soltura le pega la pelota La cuelga en el ángulo Eso se llama colocar, señores Tercer lugar, uno reciente Frente a Pobresal, contragolpe Levantó cabeza, no venía nadie Vio adelantado al portero cuerdo Y le pegó como los dioses Como San Esteban Efraín Está como el vino Esteban Es el goleador del campeonato Y sigue vigente 36 años y contando Nos vamos a la final del clausura 2009 En Santa Laura Local católica Todavía no podía jugar en San Carlos De a poquín de los clásicos Empieza ganando al minuto Con gol de Rodrigo Valenzuela Había terminado uno a uno la ida Ese resultado le servía a la UC para ser campeón El partido ya estaba uno a uno Y Esteban Paredes nos ofreció esta joyita Túnel a Hans Martínez Y Pico Ton sobre Paulo Garcés 4 a 2 ganó Colo Colo Y el festejo sacándose toda la angustia acumulada De Ton Gabo Que se colgó cual koala de Hugo Tocali Para celebrar el fin Copa Libertadores año 2011 Colo Colo enfrentando al Santos Que sería campeón Al Santos de Neymar Junior 1 a 0 abajo en el marcador Y Paredes Pese a que se cae en el área Logra definir de esta manera Qué calidad Qué jugador Ha hecho goles en Copas Internacionales En el torneo local En la Copa Chile Es un crack ¿Hay alguna de las anotaciones de Visogol Que te gustaría ver en la segunda parte de este ranking? Por favor Sugierela Comenta Gracias por apoyarnos